Weón, para en todo, ¿qué está pasando? ¿Dos días consecutivos subiendo videos? ¿O que tenemos cosas que realmente están siendo llamativas? ¡Miren Activision, excelente! ¡Qué buen servicio! Para en todo, al fin, Activision lo está haciendo bien Por lo menos desde un punto de vista de recompensa, ¿no? Que, a ver, sé que por ahí dirán Rido, ¿cuándo va a optimizar el juego? Rido, el pinche weón ya pesa casi 30 GB, weón, no me cabe ya Lo sé, lo sé Pero, coño, la temporada luce chula Y este tipo de cositas El evento de una tienda es gratuita Y ahora, lo de hoy La verdad es que me emociona Son cosas positivas Estamos claros que los cupones dorados Ha sido una de las mejores cosas que ha metido dentro del juego ¿Ok? Los cupones dorados nos dan acceso, por ejemplo, ahorita A una hermosa mantarray Pero también están los cupones plateados Y los cupones de bronce Por ahí ha salido una que otra caja de cupones plateados interesante Pero, ah ¿Cuántas cajas han salido de cupones de bronce realmente que vayan la pena? Creo que ninguna Por ahí tal vez uno que otro personaje Nada llamativo Estamos claros que cuando vemos un evento Y sabemos que nos va a dar un cupón de bronce A la gente le vale ver ¿Qué es esta mierda, weón? Pero, por fin, weón Por fin, colócan lo que vale la pena Vámonos para el juego Y están dando la posibilidad Vean que yo tengo 44 Pues que de verdad no me llamaba la atención nada De poder obtener Lo que para muchas personas Es una de las mejores skins de AK-47 Desde un punto de vista épico Obviamente Sin meter las míticas y sin meter las legendarias Que han dado dentro del juego E incluso Me atrevería a decir Creo que no me equivoco Si me equivoco, perdonen Pero yo creo que esta es La mejor AK-47 Épica Que han dado gratis Gratis Creo No se me viene a la mente una mejor que han dado gratis ¿Por qué digo gratis? Porque esta acá hace un par de años Y creo que en dos oportunidades Han dado una porción Bueno, una porción no Han dado simplemente un número limitado de cajas Creo que la primera vez fueron 10 Y bueno Te las daban gratis Y algunas personas Iluminadas por los dioses Sacaban la AK Como pueden ver allí Ya ni la primera ni la segunda vez Incluso creo que también compré Unas cajitas porque Vieron que llevo 30 Esta también salió en la tienda Desde el punto de vista pago No muy costosa Pero había que gastar dinero Obviamente Y no me salió Ahora por fin Tengo la posibilidad De intentar sacarla Es una cabellísima Así que brother Sin más preámbulos Y lo único que les voy a pegar Y me salió así como un tono chavista De Chaves Así muy 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 feo Sin más preámbulos Vamos entonces A abrir Máximo Tengo para 44 No tengo más hitos Solamente hitos en el 10 Y en el 30 Así que capaz no me sale nada Pero por lo menos Me faltan solamente Tres cosas épicas Ojalá que me salen Lo único que les voy a pedir Es que revienten Ese botón de like Me salen 312 pesitos Con el 50% de descuento Y bueno Ojalá Ojalá Tengamos suerte En esta oportunidad Las primeras 10 No da nada El tema es que Puedo abrir las 40 Y capaz no me sale nada Porque la posibilidad Creo que incluso es de Debe ser muy bajita Todavía de 1% y tanto 1.27 por ciento Pero bueno Me importa Si yo no saco Espero que ustedes sí Todos sabemos que Los cupones De estos marroncitos Color Pupu de vaca Son los que más Ay De la puta madre Son los que más Da el juego Por eventos Por desafíos Creo que por ahí Nos dan Alrededor de unos 5 Por temporada Más o menos Poco es un poquito más Un poquito menos No sé Algo así Vamos Uy a la verga Por favor Me quedan dos aperturas Por favor Nunca me va a salir Esta acá No lo puedo creer De verdad Estoy grabando Sí Mi sufrimiento Está siendo grabado Para el disfrute Y la risa De los comentarios Llevo 64 cajas No me puedo creer No me sale la pinche acá Pero bueno Vamos a ver Lo bueno es que Estos cupones Como les digo Lo dan por todos lados Y muchos de ustedes Tendrán suerte Y la conseguirán Desde un punto de vista Gratuito Sobre todo Porque yo tengo Hitos Cumplidos El que nunca ha abierto acá Bueno tendrá algo Garantizado épico En la caja 10 Y en la 30 Ay bueno A ver No No creo No lo puedo creer Déjame abrir por aquí Creo que no me van a dar Hoy Ninguno La cuestión es que Bueno como estuve de vía Esta temporada He jugado muy poquito Esta temporada jugué un poquito Pues estuve de vacaciones Y claro Tengo un montonazo De eventos Y desafíos Que no he hecho Que los voy a completar ahorita En estos 3 días de directo Pero por ejemplo Creo que por aquí tengo Aquí tengo uno Que no lo he hecho Uno Y en los desafíos Que no le presto atención Realmente a ninguno Tengo que hacer todo esto ahorita Bueno Ahí Dos de plata Sí de plata 3 de plata Que voy a estar haciendo esta semana Y aquí 4 de plata Ok 5 de plata Es que los cupones de plata Por lo general Son los que dan acá Y en los eventos Por aquí destacados Son los que dan De bronce Algo así Sí más o menos Bueno nada Lo voy a saber Estoy contento Bueno evidentemente En algún momento de la vida Me saldrá Espero que la reciclen de nuevo Pero Esto no me quita la felicidad Porque así no me haya salido A mí Está bien O sea Coño Es una buena caja Eso es O sea Eso es lo positivo Es una bonita caja Para una bonita oportunidad Para que las personas Puedan tener una hermosa AK-47 Que vale la pena Utilizarla Sobre todo los jugadores Que no tengan Versiones legendarias O la versión mítica Díganme en la parte de abajo De los comentarios Que opinan Espero que tengan Un poquito más de suerte Más allá de los hitos Evidentemente Es complicado sacar Las cosas épicas Pero bueno A veces tenemos suerte A veces no A ver El otro día hice apertura Por acá Y saqué la manta Y la El Q9 Tuve suerte Y aquí si quería la manta Pase lo que pase Aquí en este caso Sigo tener suerte Pero bueno En algún momento Saldrá No voy a abrir más Porque la caja Se va dentro de 21 días Entonces voy a hacer El evento que me queda Por ahí Por un cupón más Y Cuando arranque La próxima temporada Por ahí nos darán Más cupones Sacaré más cupones También por pase de suministro Y cuando tenga 10 más Que me falta solamente 6 Haré otra apertura Obviamente no voy a gastarse pesitos Lo que le digo Es que voy a esperar A tener 10 más Para hacer otra apertura Y bueno Será ya como que cruzar los dedos A ver si sale Muchas gracias por el cliente Y ya fue el apoyo Recuerden de que esta mañana O al mediodía Monté un video Muy importante Que ha sido muy apoyado Por el creo que fui El creador de contenido Lo digo con mucha humildad Que se tomó el tiempo Para estudiar realmente Cómo se comportan los boletos E hice un video Explicando todo Con lujo de detalles Sin clickbait En título Sin clickbait En la miniatura Simplemente Una guía Para que se informe Un poquito largo el video Pero es que de verdad Aclaro todas las dudas Así que se los debo Al final de este video Y que solo no lo hayan visto Y muchas gracias Por el apoyo y el cariño Y les deseo Mucha más suerte Que la que he tenido yo Con esta pinche acá Los quiero mucho Y nos vemos en la próxima Chao, chao